¿Cómo te va Enrique? ¡Qué alto que sos, Enrique! ¡Séntate, querido! Bueno, un gusto tenerte acá. Mirá a las chicas enloquecidas. ¿Te quieres sacar unas fotos allá? Bueno, sentate, querido. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Estás con mucha tarea, mucho trabajo? ¿Estás cansado? Sí, un poquito cansado. ¿Un poquito, no? ¿Dormiste anoche o no? Dormí, dormí un poquito, pero hace días que no duermo mucho. ¿Por qué? ¿Salís? ¿Qué haces? ¿Mucha actividad? No, mucho trabajo. Claro, claro. ¿De dónde venís? ¿De Chile? No, venimos de México. Ah, de México. Ajá. Enrique habías estado en Chile hace... Sí, hemos estado en Chile. Pero hace tiempo ya. Ah, hace un tiempo ya. Sí. Enrique, habías estado en la Argentina anteriormente, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Vamos, querido. Gracias. Para vos, ¿sí? ¿Tenés ganas de tomar esto un poquito? No tengo mucha sed, pero bueno. Bueno, vamos a brindar. Tenés que decir que sí, porque este es un aviso. Así que tenés que tomar. Un clérico, un clérico. Bueno, esperabas encontrar este recibimiento a todas estas chicas enloquecidas. Mirá, guapo, te gritan, mirá, mirá las cosas que te gritan. ¿Cuándo empezaste a cantar, Enrique? Empezaba a cantar como a los 15 años. Ah, ¿y tenés ahora? 20. 20. ¿Cinco años ya que cantás? Cinco años. ¿Y tu familia te apoyó? Esto es inevitable. Sí, mi familia me apoya, claro que sí. ¿Tu abuela te apoya también? Yo sé que ustedes viven con tu abuela, ¿no es cierto? Sí, toda la familia me apoya. Toda la familia, ajá, ajá. ¿Y grabaste este es tu primer compacto? Sí, estaba mirando el micrófono. El micrófono que bajó justo en este momento. Es tu primer compacto. Ajá, ajá. Pero vamos bien, estoy feliz. Ajá, ¿estás contento? Sí, claro que sí. Sos muy rico, muy buen mozo, ¿no es cierto? Sí, es precioso, es una mezcla del papá y la mamá. Bueno, precioso, riquito, divino. Dos besitos como en España. Bueno, sentíte cómodo, como en tu casa. Muchas gracias. Muy bien, siéntate, voy a recibir a una queridísima actriz. Ah, somos varios. ¿Qué asentamos, qué asentamos? Después comemos, después almorzamos. Sí, sí, sí. ¿Ya te contaron cómo es este programa? Sí, sí, sí. ¿Que se come? Claro, por eso he venido. En España comer es al mediodía y cenar es a la noche, ¿no es cierto? Nosotros decimos almorzar al mediodía y comer o cenar a la noche. Bueno, recibimos a Rita Terranova, una encantadora actriz. Adelante, Rita. ¡Cómo linda! Rita, qué rica que está la Rita. Mirá vos, preciosa. Hace un tiempo que no nos veíamos. Sí, hacía como tres años. ¡Uy, cuánto! ¿Te conoces con Enrique? Sí, sí, sí. Enrique Rita. Enrique Rita, muy bien. Uno de cada... Sentate, sentate, querida. Muy bien. Dos besitas, mirá qué caballero, sí señor, un niño bien educado como corresponde. Bueno, Rita, muy español y muy encantador. Aunque viven hace muchos años en Estados Unidos, ¿no? Que viven ustedes en Miami. Sí, desde los ocho años. Desde los ocho años, ajá. Y tu hermano estuvo hace poco aquí en Buenos Aires. Sí. Hace unos días apenas. ¿Se encontraron o no? No, 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 no. Andan por el mundo los dos viajando. Toma, Rita, estos para vos, querida. Ah, gracias. Casi te los doy a vos de vuelta. Cómo no te vi que aquí tenés tu vasito. Bueno, Rita, ¿cómo anda todo? Bien, muy bien. ¿Qué trabajo? Muy bien, bien. ¿Eh? Estoy ensayando una obra de Bernard Shaw. Sí, ya sé. Después nos vas a contar. Después les voy a contar. ¿Tu chiquita? Divina. Divina. Renata, le mando un beso. Bueno, Renata que debe tener siete ocho. Ocho cumple. Ocho. Besito, Renata. ¿Está en el colegio o no ahora? No, ahora me estás viendo. Después vuelve al colegio. Ah, después vuelve al colegio. Bueno, recibimos ahora, si ustedes me permiten. ¿Tienen calor? Hace un poco de calor, ¿eh? Hoy. Bueno, ¿está al aire? Sí. Al mago Emanuel, que es fantástico. ¿Cómo le va, Manuel? ¡Guau! 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 Pobrecita no salió en cámara. Este año no va a salir. A ver, ¿querés hacerlo ahora? No, después. ¿Después? ¿Y qué vas a hacer con esto? Te vas a quedar... No, lo voy a dejar acá al lado tuyo. ¿Ahí? ¿Qué será? Vos me la cuidás. No es una de esas que se arrastran, ¿no? Una bicha, no, ¿no? Es una amiga, pero no tiene veneno. No es venenosa. No, no, no. ¿Qué me decís? No, no, no. Si salta... No, no, no. Si salta y se arrastra, vos gritas. No hay problema. No está controlada. La otra vez viniste también con una... Con una amiga también, pero no la pudimos... Con una canasta, porque nos faltó tiempo. Nos faltó tiempo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo se ha venido vestido? ¡Qué elegancia! ¡Por Dios! ¿Quién te hace esta ropa tan linda? ¿Eh? ¿Quién te hace esta ropa? Depende. A la hora la compra fue... Bueno, ¿y el corazón cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Tú por ahí que tiene una festejada? Este que se fue a Cuba. Bueno, siempre tiene muchas festejadas. No, no, tiene una especial, una actriz que se fue. ¿Ah, sí? LN son las iniciales. ¿LN? LN. Sí. Me sale una marca de cigarrillos. Sí. No, M no, N. Con N de Novoa. ¿Ah, sí? Sí, con N de Novoa. Bueno... Las familias son muy amigas. Siéntese, querido. ¿Cómo está tu madre? Muy bien, por suerte. Muy bien, muy bien. Mira, son tres figuras hasta el momento, los tres hijos de actores, de actrices, en tu caso. Le cuento a Enrique, la mamá de Manuel, es una excelente actriz que se llama Dora Barrette y su padre es un gran director de teatro y profesora, además, de teatro. Rita es hija de un actor que ya no está entre nosotros, pero que era una maravilla, Osvaldo Terranova, y tú eres hijo, nada menos que de Julio, ¿eh? Así que mira, que tres hijos de tres excelentes profesionales, ¿eh? Tu padre estuvo aquí en el programa, hicimos un programa solas buenísimo con Julio. ¿El año pasado fue chico? El anteaño. Vino con su... venía quemadísimo, pero fantástico, con esa boca, esos dientes que tiene tan blanco. ¿Y le gustó a tu padre cuando le contaste que ibas a cantar? ¿Le gustó la idea? Sí, él lo entiende, lo entiende, porque él está metido en lo mismo. Ajá. No tiene que entender. Ajá. ¿Y te ha juzgado bien? Sí, me ha juzgado bien. ¿Qué dijo, que le gustaba o no? Le gustaba, pero todo lo que hacen los hijos le parece bien. ¿Sí? O sea, es muy bien. Bueno, no, a veces somos más severos, ¿no?, con nuestros hijos porque queremos, buscamos la perfección. Hombre, sí, no le da un poco de miedo que sigan la misma carrera. También, claro. No es una carrera fácil. No es fácil especialmente, no. Muy bien, recibimos ahora, si me permiten, al señor Luis Majul, que es periodista, escritor y acaba de hacer un libro que se llama Las Máscaras de la Argentina. Mira qué título, ¿no? No, no, yo me voy. No, 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 no. Mi amiga, no te preocupes, está controlada. Hoy le dio un calmante porque estaba ansiosa por venir a la tele y dije no. No, yo me voy a poner por acá más lejos, no voy a hacer... A ver, che, mira un poquito. No, 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 no. ¿Mejor que no? No, no, tengo miedo que se escapa. Bueno, ¿qué pasa con este libro? Que no, no me asusten ellos. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Está todo controlado, está todo controlado. Yo soy capaz de irme del estudio. Retiro, seguimos la condición. Bueno, con Las Máscaras de la Argentina... Las Máscaras de la Argentina, aquí está, muy bien. Va a salir, va a estar la semana que viene en todas las librerías. Hubo un anticipo en la revista Gente. Lo vi. Y... Los cambios estéticos, patrimoniales, psicológicos e ideológicos de los argentinos que están en la vidriera. Muy bien. Yo también, usted, yo sé que está muy enojada, porque ya me llamó la atención ahí. Antes de... Pero usted vino a hacer... Mire, a mí me dice mi equipo de producción. Ah, y le está buscando... Escúcheme. Pero cuando terminen de leer el libro, la van a querer más. A ver. A ver, sí, a ver. Mirá vos, qué comprador. Yo le leí y está bien lo que escribió. Qué comprador decimos nosotros. ¿Mentí? No. En algunas cosas. Me hace con el dedito así. No. Este va a ser un mediodía. Me dice mi equipo, mire, la quiere ver Luis Majul, que es un excelente periodista, excelente, nos conocemos hace ya un tiempo, porque están haciendo un libro sobre los 10 argentinos más importantes, ¿eh? O los 10 personajes más importantes del argentino. No, era más, bueno. 10 o 12, 12 creo que era. Era más, sí, sí. Me hablaron de 10 o 12, bueno. Y uno nunca quiere estar al margen de eso, ¿no? Por vanidad propia también, lo confieso. Y es lindo, es un halago para uno, después de una larga carrera. Resulta que viene y empieza a hablar y de cirugía estética. Y yo por ahí le dije, ay, ¿qué me habla tanto de cirugía estética? Majul, basta con esto. El tema era cirugía estética. No, es un libro sobre la cirugía. Se vino con el cuchillo bajo el pojo. Con el bisturí. Con el bisturí. No, pero no sobre la cirugía, ¿eh? Bueno, pero ¿qué se lo lanza el libro, quién? Editorial Atlántida. No, ¿qué es este programa? Hoy me parece que yo voy a tener un mediodía. Está haciendo un lanzamiento, ¿eh? Que sale a la venta, ¿cuándo? Va a salir la semana que viene. Y además cada vez que usted lanza un libro mío me da suerte. Siempre me doy suerte, sí. Así que no me... Pero quiere que le diga está bien lo que escribió. Hay dos o tres errores, que después se lo voy a decir fuera de cámara. Pero en general está bien. Pero algunos se enojaron de estos, ¿eh? Ah, se lo enojó Graciel Alfano, pero es divina Graciel Alfano. Pero es tan bonita. Claro, yo no sé por qué se enojó. No se puede enojar, es una belleza esa mujer. Bueno, vamos a brindar. Y aquí, ¿vos sabés lo que hay aquí adentro? Contame, a ver, decíme. Me parece que es una vida. Ay, no me diga. Estuvo tratando de investigar, pero yo no la quiero abrir porque se pone nerviosa si la abro antes de trabajar. Entonces, pero ahora está tranquila, no te preocupes. No, le dio calmante. Te podés haber traído, nene, es lo peor. Lo peor, gracias. Bueno, brindamos con clericó, que está hecho con Rincón del Sol, que es el único Soft Wine, de la Argentina. Qué rico es. Brindemos, chicos. Qué alto es este chico. ¿Cuánto medís? Como 1,90. ¿1,90? ¿Tu padre no está? Ay, las chicas me vienen. ¿Y cómo anda el corazoncito, don Enrique? Cuénteme, ¿cómo anda el corazoncito? Libre, desocupado, ocupado. ¿Y por qué desocupado? Un buen mozo así como desocupado. No sé. ¿Por qué? ¿Qué pasa en su vida? El viajar no le da tiempo, ¿viste? Siempre dicen lo mismo, viajo tanto, viajo tanto. Después le vamos a preguntar. ¿Vamos al comedor, almorzamos? Vamos. Nos acompaña, señores. Ya volvemos. Muchas gracias. Por aquí, por favor.